¿Cómo jugaron el triunfo del Cali? Sí, creo que hemos hecho un buen partido. Creo que además los seis puntos que hemos sacado en esta fecha nos dan una cierta tranquilidad que bueno, que de cara al futuro es bueno. Cuando el libro está así es mucho mejor. ¿Cómo? Cuando el libro está así es mucho más fácil, ¿no? Sí, bueno, cuando está ya, ¿no? Creo que el hecho de que las primeras cuatro fechas no pudimos contar con él, obviamente que hace que el equipo lo sienta, porque no hay un jugador de sus mismas características, pero bueno, creo que más allá de eso el equipo supo sobrevivir sin él. Obviamente que cuando él está hace la diferencia. ¿Qué recibimiento le dio Córdoba a Javier, no? Sí, siempre nos ha tratado muy bien Córdoba. ¿La cancha, Javier, cómo la viste? La cancha. Estaba bastante bien, estaba bastante bien. La verdad que hay que felicitar a la gente que ha trabajado durante todos estos días y ha hecho un buen trabajo para recuperarla. Muchas gracias. Bueno, Javier, Javier. Chiquito.